Me gusta andar, pero no sigo el camino, pero seguro no tiene sentido. Me gusta viajar en invierno y volver en verano de mi madre y recibir el abrazo de mis hermanos. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. ¡Saltar paredes y abrir las ventanas! Y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores. Y los conejos, pero no los pastores. El pan casero y la voz de dolores. Y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi corón de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi corón de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena. Y en bicicleta perseguir a Manuela. Con todo el tiempo, con todo el tiempo para ver las estrellas. Y con mi lucre en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi corón de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni poder creer y ser feliz es mi color de identidad.